Música Ok, Ecuadorian en la casa, rapper style en el área Filo de Yeka representando al rap de Toki, Filo de Yeka Ey, hay tanta aparicia en este mundo Mujeres que entregan caricias, acá meten algo absurdo Tal vez, ya sea por dinero, o por elevar su ego Y dejando que a la persona le falten el respeto Pero también tenemos la otra cara de la moneda Tanto muerto en esta pista por culpa de una cartera Y por tanta balacera que existe por culpa de guerras Entre naciones que causan confrontaciones en la sociedad Y también conmociones por la falta de humildad y de solidaridad Porque en tu pensamiento solo cabe la panidad De cosas materiales, como ropas, zapatillas y de algo muy caro Porque siempre andan con el pensamiento a paro Pero ya que se puede hacer si así es del pensamiento Del ser humano tal vez debes entender Que solo son realidades de este mundo En donde confiar en alguien es algo absurdo Solo confía en Dios que el guía tu rumbo Y seas tú todo ante toda adversidad Solo son realidades de este mundo En donde confiar en alguien es algo absurdo Solo confía en Dios que el guía tu rumbo Y seas tú todo ante toda adversidad M.T.A.B.O. M.T.A.B.O. M.T.A.B.A. Haciendo música real dice En el globo se transpira y una humilde inspiración Germina la semilla natural es locación Agradecido a la vida por paisajes que mostró Ha llegado y el momento de buscar la solución Un futuro incandescente con deterioro pues evidente Naturaleza en llamas provocada por la gente Gente inconsciente que no respete el ambiente Repete pues a la vida más de tierras de sentientes Bienvenidos a la paz, a la unión y a la vivencia Actuemos con bondad ante toda esa consciencia Con amor y con respeto y hacia la naturaleza Pensando en cultivar nuestra verdadera identidad Bienvenidos a la paz, a la unión y a la vivencia Actuemos con bondad ante toda esa consciencia Con amor y con respeto y hacia la naturaleza Pensando en cultivar nuestra verdadera identidad Quiero demostrarte que esto se puede cambiar Que si te propones bien, tú puedes colaborar Mira ya colabora, ahora ya tengo nuestra hora De nuestra gata la flora, ahora de salvar nuestra tierra Sigo voy ya cantando, ando música ya mostrando Mando líricas de la buena pa' que vayas escuchando Tía, bumba, madafuckas, esmo, sentumismo, filo de yeka Bumba, quien cienzo la diferencia entre lo bueno y lo malo Para que muchas veces sacuamos Pero no pensamos en el daño que causamos Para que al mundo a donde lo llevamos Y con guerra nos matamos, nos exterminamos Entre hermanos, sin amor nos tratamos Nos peleamos, nos discriminamos, no nos respetamos Empatía no creamos, del evangelio mucho hablamos Pero ciertamente vida no le damos La felicidad no la compramos La felicidad nosotros la creamos Día a día con lo que hagamos Si del resto hablamos, lo miramos, lo criticamos Pero muy de vez en cuando nosotros nos observamos Quisiera yo saber por qué no apreciamos Cuando tenemos a los nuestros al lado no lo valoramos Y cuando estos amigos lo lamentamos Perdemos, ganamos, no caemos, nos levantamos En this world, una cuenta y nos preguntamos ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué? Nos afanamos, qué sentido le damos Por fuera nos adoramos, acumulamos De cosas banales, nos llenamos Pero al morir, nada de eso debamos Escaso saber no les permite comprender Que yo no busco fama, solamente fortalecer mi ser Con mis hermanos juntos crecer Aprender, entender, conocer, saber prevalecer Porque vamos a trascender Madre naturaleza, tú me das la paz interna Equilibra mi cabeza, no hay problema ni cadena Que me atena al sistema lleno de pura miseria Sin tener que andar pensando solo en el dinero Me preocupo más por mantener los pies bien puestos en el suelo Cosechando mi alimento, un fruto natural Complemento que relaja mi universo Por eso expreso lo que pienso Lo que digo no consiste en materia ni en miseria No cojamos el camino que lleva la guerra Prospera, espera, persevera Siempre mirando al frente, yendo a tu manera Busca tu verdad, encuéntrate a ti mismo Ese es el comienzo de todo buen camino Quitarse la venda de los ojos es preciso Que nadie oscurezca tu realidad Mantente leal, esencial hasta el final Con la bendición de ella, Rastafari En el único que se puede confiar La pacha, mamá, respetar Calma, al respirar Piensa antes de actuar A los animales no hay que matar Por pensar que nada sentirán Sin contaminar empieza a razonar Que el calentamiento global es un mal Que a todos nos afectará Yeah, filo de Jekka Yeah, real hip hop en la casa Cypher Bumba, aquí las Check it out Yeah, oh, dice Ey, oh Como el antiguo Papelito entero Prefiero escribirlo así Porque así lo siento sincero No quiero tener fama No me importa ser el primero Yo represento al Ecuador Y represento al mundo entero Este es cosa de gero En bus he salido de cero Solo con ti te espero Diciendo lo que yo quiero Lo que yo quiero es verdad En un mundo de mentiras Donde tu enemigo te bendice Y tu amigo te echa esa tira Que Dios te bendiga Tú que estás escuchando esto Pensamos diferente Igual bendición para el resto Nos hace menos gente Eso es lo que más detesto Porque es más delincuente El que lleva el alto puesto No existe gente sincera Yo solo confío en Dios En el barrio mil balaceras Yo desgollando con mi voz Haciendo lo mismo De manera socio como yo No hay dos De al frente para cualquiera Lo hago lento o veloz Lo malo de puro es seguro La América al burro Estilo muy puro Estamos censuros Con rato de oscuro Esto es mi conjuro La vida hace muro Leal del oscuro Calle con oscuro Donde yo me escudo Se queda mudo Todo lo puedo Que más me enredo Cierra el rapero Las manos al cielo Esta es la realidad La que yo vivo siempre a diario Esta es la realidad La que se vive en mi barrio Es la realidad Que le toca vivir a varios La misma realidad Que canto en calle Bocetas y escenarios Crudes Kill el beat Cypher Filo de Eka en la casa Es Morfaya Babilán Rufo del gueto Acribillando a todos Aquel que no es honesto Porque viven difamando La vida del resto Y hay que ponerlos en su puesto Morfaya Babilán Rufo del gueto Acribillando a todos Aquel que no es honesto Porque viven difamando La vida del resto Y hay que ponerlos en su puesto Cierra el nido Iello Mira que llegas en la casa Enelo Dímelo My pues Hey Hey Mira queERE Es Es vida Ay Está bien Guau 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 Guau